¡Este grito no se oye! Abuelito dime tú, que sonidos son los yo-yo-yo Abuelito dime tú, ¿por qué yo soy un educador? Dime por qué, soy de la iglesia, sí Dime por qué, yo soy de la iglesia Abuelito, ¿no me ayudas a ti? ¡Me o no me amas! Abuelito dime tú, lo que dice el viento en su canción Abuelito dime tú, ¿por qué llovió? ¿por qué acabó? Dime por qué, ¿no me ayudas a ti? Dime por qué, yo soy tan feliz Abuelito, ¿no me ayudas a ti? No me ayudas a ti No me ayudas a ti No me ayudas a ti Abuelito dime tú, ¿quién ha hecho a mí y me puede hablar? Abuelito dime tú, ¿quién ha hecho a mí y me puede hablar? Abuelito dime tú, ¿por qué la luna ya se va a hablar? Dime por qué, ¿no me ayudas a ti? Dime por qué, ¿no me ayudas a ti? Dime por qué, yo soy tan feliz Abuelito, ¿no me ayudas a ti? Abuelito, ¿no me ayudas a ti? No me ayudas a ti ¡Qué bonito! ¡Muy bonito! ¡Qué sensura! ¡Un abrazo! ¡Gracias, mi hermano! ¡Le estoy contando a Kennedy! Oye, ya que estamos ahí, échame la de Candy, por favor. ¿Vean? ¿Sí? ¿Les parece? ¡Sí! ¡Dame! Esta es una versión extendida de su servidora, espero que les guste. Chequen la letra, espero que les guste. Está en mi canal, pueden verla ahí. ¡Iniste a ti! ¡Vámonos, venga! ¡Se la saben, X! Si me lucias tú a mí, me podrás encontrar. Yo te espero aquí, sí, sí. Este es mi lugar. ¡Venga! Si quieres reír, descubre la alegría de soñar. Un mundo de aventuras iniguales. Junto a mí, a tu amiga, Candy. ¡Unice el cielo! Y de siempre solo recurre a mí. ¡No los oigo! Cuéntame tu historia entre alegrada. Saber que una amiga tendrás. Búscame, sígueme, llámame. ¡Eso! Busca mi camino, sígueme, ríe como Candy. ¡Qué bonita! ¡Es la primera vez que la canto en vivo! Adorable, sé que soy, llenita de amor. Mis mejillas y mis pecas son de un lindo color. Me gusta saltar, la cuerda llana. Los árboles prepas, filmar y con el viento conversar. Yo soy así, simplemente Candy. Mirar al cielo me hace llorar, porque siento soledad. En esos momentos suelo decir, solo vuelve a sonreír. Sonreír, sonreír, eso es Candy. Venía yo cantando, siguen a mí. Llámame Candy. Esta es la segunda parte. Llegué a la tercera parte, ¿sale? Está muy bonita. No es por nada, pero me quedan bien padres las canciones. Si la gente no es amable, a mí me da igual. Siempre digo lo que pienso, sí. Soy muy especial. Galletas de miel. Me gustan también, también. Me gusta el pastel. Coger en un lindo vestido. Me gusta lucir. Yo soy así, simplemente... ¡Yes,s hype! Cuando naces de ella, brillando está, quiero en su luz encontrar Aquella sonrisa que llenará mi mundo de felicidad Sonreír, sonreír, eso es Candy Dime a Dios la llanta, sígueme a mí, llámame Candy Gracias mi amable, qué bonito